Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Monaco Continuamos con el equipo Monegasco en esta temporada, la segunda, en la que estamos camino de ganar esa Liga Quedan 13 partidos y tenemos 12 puntos de ventaja, la verdad la cosa pinta bien, pinta bien Pero todavía queda bastante para llegar a esa recta final, ¿no? De hecho, llevamos dos tercios, sí, llevamos dos tercios de la temporada En Liga, además en la Champions, ganamos al Nápoles en el partido de ida de octavos Queda jugar la vuelta, y la verdad, el resultado se ha quedado muy corto para lo que fue el partido Es un mal resultado, teniendo en cuenta lo que fue el partido Y vamos a ver la vuelta Y además, en la Liga, de la Champions, tendremos también la Copa Nos enfrentaremos al Enavan de Gingham En la ronda, no sé, ¿qué ronda está ya? En cuartos, estos son ya cuartos, ¿eh? Uy, estamos ya en ronda altita Así que, chicos, todo esto dicho, todo esto visto Vamos a comenzar en el día de hoy Enfrentándonos al Lens, de no por el León Al Nápoles, al Enavan de Gingham Y, bueno, pues A ver, a ver cómo va funcionando Todo A ver, físicamente, para este primer partido de hoy Contra el Lens, el equipo está muy bien El equipo está realmente bien Eh, cambios Después jugamos Copa Después jugamos Copa Igual en la Copa Sí, igual hay rotaciones en la Copa Mejor Mejor en la Copa, ¿no? Mejor en la Copa Y yo entiendo que al Lens, la Manda de Gingham Le vamos a ganar con los suplentes Sí Lens, Mónaco Para comenzar hoy Comencemos con una victoria, ¿no? Bueno, 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 bueno 1-5 en simulación rápida Pero estamos volando Pero estamos volando muchísimo, ¿eh? Ha marcado Pedro Moukieles Gerard Gerard y Pedro Pues nada, 2 de Gerard 2 de Pedro Guimaraes Y uno de Moukieles 1-5 en simulación rápida Es que pocas veces vais a ver esto, ¿eh? Poquísimas, poquísimas Una diferencia de 4 goles Y marcar 5 Poquísimas Esto no se ve nunca, tío Esto no se ve nunca Estamos volando con el Mónaco Y estamos volando con nuestro Mónaco ¿Qué pasa? Eh, me alegro de que hayas... Ah, bueno, sí, a este Porque le cancelé la sesión Para ver qué potencial tenía Nada, tiene mal potencial Igualmente lo voy a intentar ceder Y a ver si se recupera Pero... No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Bueno, hemos empezado bien hoy Con esa victoria Durán cedido, vale Bueno, se irá Alfonso Durán La próxima temporada Y nosotros ahora Contra el Gingamp Eh, pues hombre Vamos a hacer cambios, claro Vamos a hacer cambios Todo el equipo Bueno, no sé si todo el equipo Pero cambios hay que hacer Cambios hay que hacer Moukieles cansado Descansa Eh... Lenglet cansado Descansa Digne cansado Descansa Marcelino con Boco Y entre Moukieles Digne Digne está un poco mejor Me lo llevo Renato está bien Carlos Soler Fuera Me llevo allá Lucas Pedro Cansado Ponemos a Caruso Ponemos a Caruso Y arriba Arriba cambiamos a los tres Boadu Doku Y Jonathan Bamba Vale Esto sería un poquito así Sería un poquito así el tema Y ahora Sustitutos Pues mira Vamos a dejar tres top Que van a ser Van a ser Carlos Soler Diaby Richard Lisson Y me voy a llevar a otros tres Que pueden dar descanso Y que sean simplemente Jugadores aquí de De la cantera Matazo Marcelino Durán Sí Podrían ser estos tres ¿No? Sí Podrían ser estos tres Hay más jugadores Está Zolnerowicz Está Aguilar A ver Me los podría llevar Me los podría llevar Pero Van a solucionar algo Venga Vamos a quitar a Carlos Soler Y me llevo a Zolnerowicz Que es lateral Aguilar no es lateral Es central Pero lo he cambiado a lateral Para subirle Las historias ¿No? El rendimiento ofensivo Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a dejarlo así Titular es Juega de Brigg Juega Renato Juega de Brigg y Juega Renato Que están a tope físicamente Y así da un poquito De consistencia también Al equipo En el apartado defensivo Bueno chicos Monaco En Avant de Gingamp Entiendo yo Que no lo vamos A liar Venga Aquí lo tenemos Guadu con Renato Renato Ven acá primero 1-0 Al descanso Hemos llegado No estamos dominando Muchísimo Pero sí Estamos siendo mejores Y el Gingamp Ha tenido una Y la ha tirado al 4 Cuidadito Venga Ahí tenemos el segundo gol Jonathan Bamba Renato Doble T 3-0 Se acabó el partido 3-0 Al en Avant de Gingamp Estaremos En las series finales Donde Ojo La prórroga está ganando En Liza Bueno No sabemos si ha ganado No Pues sí Pues ha acabado ganando Ya estaba En Liza Ganado al Olimpique De Marsella Que era Seguramente El rival más fuerte Que quedaba Veremos si pasa el Lille Probablemente lo haga Y entre el Nantes Y el Nims Olimpique Pues sí cae el Nantes Mejor Vamos a ver Porque estamos ya A las semifinales La Copa tiene muy buena pinta El PSG Sabéis que cayó Y si no lo sabéis Pues bueno Lo habéis visto ahí No está el PSG Evidentemente Ha caído ya en la competición Y eso Nos acerca a nosotros A ganarla Por supuesto ¿Os imagináis un doblete? Liga Copa Pues Pues estaría Estaría muy bien Estaría muy bien Sin duda Tenemos partida ahora Contra el Brest El Brest Es uno de esos equipos extra Que se coló En Entre los de simulación visual Es uno de los que acabó La primera vuelta arriba Mira El Lille ha pasado Pero el Nantes ha caído Pues mira El Lille Contra el Nims Olimpique Habría firmado ya a ese rival Y nosotros contra el Niza De hecho parece que el cuadro Estaba ya definido ¿No? Sí Parece que el cuadro El cuadro de cuartos y semifinales Estaba ya definido ¿No? No No, 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 no No, no, no Pensaba que sí Porque Niza y Monaco Venimos los dos seguidos Pero después sería el Lille de local Y aquí no es el Lille de local Eh, vale Pues entonces nada Bueno A no ser que el Nims este Sea equipo de segunda No se equipo de segunda ¿No? No, no No está en segunda ahora mismo Este equipo ¿No? Ah, no, no Es último clasificado Pero no, no está en segunda Vale, pues Nada No hay más historia aquí Brest Simulación visual También visual el Nápoles Y por último el Lyon Esa que tiene estará por ahí Por medio Pues nada El París Señor Me ha ganado su partido Y nosotros En principio Si no ocurre nada raro Deberíamos ganar al Brest Han jugado antes casi todos los suplentes Los titulares también Evidentemente porque no han jugado Pues no hay No hay mucha historia aquí Vamos para adelante Mónaco Brest En el estadio Luis Segundo Pues está costando el partido Hemos tirado tres veces Ninguna clara 70% de posesión Sí, está muy bien Muy bonito Pero Ninguna clara Ninguna clara de momento En el partido Brest Está defendiendo Demasiado bien A ver si Timo general Aunque sea una Tío El 1-0 Me vale No puedo creer Colomuani Colomuani La primera que llega al Brest En todo el partido Vamos Vamos Ese contraataque Esa carrera De Doku Por banda derecha Pedro González Que marca el empate Tenemos tiempo incluso Para marcar otro Pues Tiempo había Pero no ha llegado El Brest ha acabado Tirando cinco veces Vale De las cinco Cuatro tiros Han sido a partir del 80 Cuatro han sido A partir del 80 Y Uno ha sido en el 70 Que ha sido el gol No ha sido un buen partido Solo hemos tenido una oportunidad Y ha sido la de Pedro González Que ha acabado en gol No ha sido un buen partido Pensaba yo que al Brest Si vamos a ganar Si tienen demasiados problemas Y no ha sido así Y no ha sido así Y me han hecho perder dos puntos Y el PSG Que va a ganar Todos los partidos Aquí al final de la temporada Ya se ha puesto a 10 Estaba a 14 Ya se ha puesto a 10 Ya se ha puesto a 10 Y aviso Van a ganar Todos los partidos Que quedan Van a ganar Todos los partidos Que quedan Esto es el factor emoción Que Del que hablábamos mucho El año pasado Ese factor Que hace que de repente Oye De repente Resultados así raros Empates Así Cositas raras El equipo No juega bien Así de repente Así de repente Así de repente La última vez Marcasteis cuatro goles Al San Etienne Pues intentaremos repetir Si Me conformo con ganar Pero bueno Si podemos repetir Y marcarle cuatro Mejor A ver A ver como se da esto San Etienne Porque Lo de antes Lo de antes Eso es un aviso Ya contra Langers Empatamos Está empezando a mandar avisos El juego Está empezando a mandar avisos El juego San Etienne Monaco A ver Espérate ¿Cómo está el calendario? Porque no lo tengo claro El calendario está Juego yo viernes Y juego el miércoles Contra Nápoles Para recuperar De sobra San Etienne Monaco San Etienne Monaco Están todos bien Palante San Etienne Monaco Sí, evolución rápida Y de momento Me van soltando Esos avisos No te despistes Ya me soltaron El aviso Del Angers Seguimos jugando Y ganamos Me soltaron Ahora el aviso Del Del Brest Jugamos y ganamos Pero vamos soltando Ahí avisos Avisos de No te despistes Ha abarcado Renato Ha abarcado Gerard Ha abarcado Gerard Y ha fallado un penalti Gerard Pues nada Fue muy bien Pues ya está 1-3 Victoria afrentado San Etienne Victoria nos deja Como mínimo Con esos 10 puntos Que teníamos ya de ventaja Respecto al Paris Saint Germain 10 puntos De ventaja Que no podemos perder Porque El Paris Saint Germain Va a ganar Todo lo que le queda Vale El Ian Berard Lo ha cambiado De centro defensivo A central Y este tío está ya Este tío está ya volando Este tío está ya volando Un día para este entrenamiento Un día para este también Venga vamos a ponerle este O un día no Una semana Una semana Una semana para subir de media Juega otro sol Venga Voy a intentar hablar otra vez Venga Jugador sancionado Leingles Por acumulación de arjeta Se perderá en el próximo partido de Liga Que es contra el Olympique de Lyon ¿Verdad? Siguiente diría que es el de Lyon Y ahora tenemos oferta Por Zonerovic Del Araniasport Cesión con opción de compra Que sea sin opción de compra Y por otro lado Hay oferta de la selección sueca De Suecia Total de suecos en plantilla Diría que cero Jugadores suecos en plantilla A mi plantilla A ver que hagas una revisión Rapidita Pues hay un total de cero No respeto No respeto a los suecos Y a la federación sueca de fútbol No me siento representado No voy a dirigir a esa selección Lo que sí voy a hacer Es enfrentarme al Nápoles Porque chicos Es partido clave Es el partido que decía Si continuamos en Europa o no Visto el de Ida No debería haber problemas Para avanzar a cuartos Pero el de Ida El Nápoles lo jugó con 10 Prácticamente entero ¿Tendríamos que haber marcado más un gol? Sí Tendríamos que haber marcado Por lo menos 3 o 4 goles Y ocasiones hubo Para haber carteros o 4 goles Pero no se dio De hecho El portero de Nápoles Fue MVP del partido El portero de Nápoles Puede ser Emiliano Martínez ¿No? Creo que era Creo que era Emiliano Martínez Y fue el MVP del partido De lejos De lejos además Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora no van a jugar con 10 Porque ahora van a jugar ellos en casa Y porque este partido Decide muchas cosas Creo que vamos a hacer Un visionado completo De este partido Me da a mí que sí Que vamos a hacer visionado Completo de esto Porque estamos con un solo gol De ventaja Porque la cosa pinta Regular Y porque me está oliendo ya A mí me están oliendo ya Cositas Me está oliendo otra vez A exhibición de Emiliano Martínez Me está oliendo A que llega una vez Petaña Y marca a 30 metros Me está oliendo eso Así que Vamos A ver este partido En San Paolo Nápoles Mónaco En juego Una plaza Los cuartos de final De la UEFA Champions League Y tiene esto Tiene pinta complicada Yo creo que incluso Antes de que expulsasen A Zielinski Estábamos siendo mejores Ya que Nápoles Y hombre El hecho de que se quedasen Con Tielinski Pues hemos Más dominantes todavía Ahora bien Esto es otro partido Ahora ellos juegan en casa Y van a jugar con 11 A no ser que haya algo raro Van a jugar con 11 El partido completo Así que vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo va esto Pero Somos mejores Claro Somos mejores Como Kiele No hace esas tonterías Y regala el balón Eso estaría interesante Evitarlo Kiele Va a ser posible Vale No la regalan ellos ahora Venga Partido de regalos ¿Qué estamos haciendo? Carlos Soler ¿Qué está haciendo ahí Carlos Soler Lentísimo para pasarla? Están pasando cosas raras Están pasando cosas raras Dos regalos de balón Lo de Carlos Soler Ahora Vamos a ver Recuperamos el balón Salimos aquí bien Venga Estamos saliendo rápido Tocando bien Ese balón no era bueno Para Gerard Moreno Recupera el Nápoles Cuidado ahí Están saliendo muchos Mis centrales Están saliendo muchísimo Mis centrales de zona No sé por qué Viene Carlos Soler Apertura para Richarlis Vamos a ver Richarlis Vamos a ver de izquierda Richarlis O que se va de uno Richarlis O se va de dos No ha habido falta Y no ha podido llegar a ese balón Puerta para el Nápoles Juega Carlos Soler Con Pedro González Apertura de Gerard Moreno Ahora para Munkiele Munkiele se sale del campo El solo Están pasando cosas Están pasando cositas Están pasando cositas No sé qué está pasando No sé por qué Cuidado Cuidado Que viene Nápoles Que viene Nápoles Que viene Nápoles Tapado ahí Tapado 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 De Brigg Tapado de Brigg El disparo Que acababa en gol Eso acababa en gol Eso no lo paraba nadie Menos mal Viene Pedro con Gerard De nuevo Gerard Vamos a ver Intenta conectar con Pedro El pase no es bueno Recupera el Nápoles Mirando Martínez Que la saca arriba De momento ninguna ocasión Para nosotros Una para el Nápoles Aunque ha sido un disparo bloqueado Viene Gerard Ojo Gerard que se ha ido Se había ido Gerard bien ¿Por qué se ha dado la vuelta? No sé Gerard se había ido bien ahí Yo juego que hay falta aquí La frontal Creo que no tenemos buenos lanzadores ¿No? Ah Sí, sí, sí Sí que tenemos Diñe Sí que tenemos a Diñe Chicos Sí que tenemos a Diñe Sí que tenemos a Diñe Viene Diñe Viene Diñe Al palo Al palo Al palo Al palo por muy poquito Tío Al palo por muy poquito Malo Cuando perdonas malo Viene Di Charlize Son balón para Gerard Ya la cambia para Diabii Fuera de juego Chicos Se está oliendo Se está oliendo Estamos perdonando Estamos perdonando Como para que Nos metan tres goles ahora Viene Di Charlize Jugando con Diñe Balón para Carlos Soler Di Charlize Son ahora Con Renato Balón para Pedro Pedro González Que la pierde No ha sido falta 0-0 Al descanso Dos tiros nuestros Una oportunidad Dos oportunidades Porque el palo Si no me lo consideras oportunidad Te reviento la cabeza Si contamos el fuera del juego Pues han sido tres ocasiones Pero es verdad Que hemos producido Bastante menos Que en el partido de ida Cosa lógica Porque ahora están jugando 11-10 Vale pero aún así Creo que estamos mejor que ellos Creo que estamos mejor que ellos Y que nuestro gol puede llegar Estamos acercándonos Con peligro ahora En esta última parte De la primera parte Y creo que puede llegar Nuestro gol Viene Pedro Jugando con Carlos Soler dentro de la área Que recibe Dispara primer palo Y marca El 0-1 Gol de De relajación De tranquilidad De respirar Gol de De respirar Vale No me lo puedo creer Ha hecho falta de Briggs Es falta Y no penalti Es falta Es falta Pues veamos el disparo De falta de Lorenzo Me enseña Suele hacer jugadas A ese juego No pues aquí no Aquí va directa Aquí va directa Viene directa Viene directa Fuera Uff Cuidadito Cuidadito Vale con esto ya El partido está bastante mejor En Lampol es Tiene que hacer dos goles Para forzar la prórroga Ahora ya es otra cosa Ahora ya es otra cosa Sin despistarse Pero es otra cosa Ya son dos goles Y no uno Es decir Ahora podríamos encajar Un gol Y no pasaría nada Seguiríamos ganando Nosotros La eliminatoria Ojo que viene Munguil El pase Cortado Lo vamos a intentar De nuevo Es Pedro González Con Gerard Pedro va a buscar Richarlison Va a llegar Richarlison Antes que el defensor Hace el 0-2 Y chicos Ahora sí Vamos a estar En cuartos De final Bien Bien, bien, bien El Monaco Yo creo que no ha llegado Muchas veces en su historia A cuartos de final De la Champions Habría que revisarlo Pero yo no creo que haya llegado Muchas veces A cuartos de final De la Champions Así que Estamos haciendo algo Histórico aquí Estamos haciendo algo Histórico aquí Voy a ver si podemos Hacer cambios Uf Diaby está muerto Doku Doku que salga un rato Al campo Que Doku antes Ha salvado al menos El empate Ese partido Que hemos tenido Y aquí me voy a cargar A Diñe Diñe y Mukele Cansadísimos ambos Y me voy a cargar También a Richarlison Vamos a poner A Bamba Badoo esta vez Vamos a tener Participación Vale, estamos en el 70 Ahora ya con esto Sí que se ha anunciado Esto ya sí que está hecho Miren, Pedro Balón Para Gerard Gerard Apertura derecha Para Mukele Mukele Les ha salido dos veces Del campo El solo ¿Qué está haciendo Mukele? Vaya partidito de Mukele También regaló un balón Antes de empezar el partido Vaya partidito de Mukele Vaya partidito de Mukele Bastante mal Y ahora Gerard Se le ha ido al balón Ahí también solo ¿Qué está haciendo? No lo sé Tiene Doku jugando con Gerard Gol de Gerard Vale, pues mira Gerard después de haber perdido El balón ahí Sin mucha explicación Coge y te marca un gol El 0-3 Pues al final se ha quedado Un global interesante Y si hubiésemos marcado Más goles en la ida Que merecieron marcar Más goles en la ida Habría sido un global Bastante más abultado Bueno Yo pensaba que este Era un partido Bastante peligroso Creía que Al tener solo un gol De diferencia Teníamos que verlo Porque podían pasar cosas Y bueno Pues Hemos acabado Hemos acabado bien Viene Gerard Balón para Pedro Pedro intentaba conectar Con Renato No es preciso Se pase Intenta salir en Nápoles En la última de partido Tiempo de descuento Y el árbitro que pito al final 0-3 Ganamos en Nápoles En San Paolo Gerard Richardson Carlos Soler Los goleadores Todos en la segunda parte Estaremos en cuartos En el final La UEFA Champions League Bien Bien tío Bien Bien Y tenemos ya todos los cuartos finalistas Vamos a verlo Está el Atlético de Madrid Está la Juventus Está el Liverpool Está el Leipzig Está el Manchester City Está el Bayern de Múnich Y está el Barcelona El Leipzig es el más flojo Creo que sin duda Y después Te firmaría una Juve Te firmaría una Juve Después del Leipzig Bueno Pues eso es lo que Lo que tenemos en cuartos Va a tocar un rival gordo Casi seguro Que no Que nos toca el Leipzig O la Juve Pues tendremos bastantes opciones De pasar Bien Sancionado de Briggs Por acumulación de tarjetas Uy De Briggs se pierde El partido de ida de cuartos Cuidadito Ah Y metemos dos puntos más de ventaja Al Paris Año Pues mira Yo pensaba que iba a ganar Absolutamente todo Y no ha sido así No ha sido así Se han dejado dos puntos Y yo te me alegro Y yo te me alegro Vale Zonerovich Parece que puede ser Habéis cedido a la Narnia Sport Y nosotros Que vamos a tener este Último partido Del día De hoy Va a ser contra la Olimpique de León Que es cuarto clasificado Y vamos a ver Porque Iba yo con confianza Contra el Briggs Por ejemplo Empatamos En un partido Un poquito extraño Al Nápoles Hemos ganado con contundencia No sé que nos vamos a encontrar Contra el León No lo sé Creo que además Es el último partido Antes del parón de selecciones Que yo no voy a disputar Porque venga la selección Y a ver ¿Crees que no me hay opciones En ganar el título? Hombre Le saco nueve puntos al segundo Creo que sí hay opciones Ya me lo como Pero creo que sí tengo opciones ¿Cómo va a estar equipo? Pues yo creo que Va a estar bien ¿No? A ver Richard Lison Un segundito Un segundito Vale Tengo que quitar al Englet Tengo que quitar al Englet Y Richard Lison Que Se planta en 87 de media Está bien ¿No? Ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal Ni tan mal El Brasileño Pues vamos a entrar aquí Vamos a cambiar ¿A quién tenemos que cambiar? Esquiere aquí a la izquierda Y Stefan de Brich Aquí en la derecha Y creo que esto sería todo El resto está todo bien Todo bien Todo correcto Vámonos para adelante Vámonos al partido Contra el Olympique de Lyon Chicos Último partido del día de hoy Vamos con Kear en la defensa Seguramente Sí ¿No? Porque Es Kear o Marcelin El Lyon viene muy cansado Probablemente ha jugado Europa League Muy probablemente ha jugado La Europa League Y eso A nosotros nos va a beneficiar Claramente Cambios de cara al partido Pues mira Mukiele Tómate un descansito Anda Tómate un descansito Que antes has estado Bastante mal Bastante desacertado Más allá de eso Yo a mí no lo he visto Gran cosa antes tampoco Vamos a poner a Doku un rato Creo que Creo que Doku Es un gran jugador Y puede hacerlo Puede hacerlo realmente bien Chicos Pues nada Listo Aguilar y Doku Para reforzar la banda derecha Monaco Olympique de Lyon Un Lyon que viene cansado Y nosotros Que queremos ganar Y mantener Esos 12 de ventaja Con el Paris Saint-Germain Muy bien Vienen cansadísimos Pero en la primera jugada De partido Pon, pon, pon Derecha, izquierda Y Paquetá que marca ¿Ha sacado bajo palos? Sí Le ha sacado bajo palos ¡Vamos! Buena combinación El volumen Le ha llegado Carlos Soler Que empata el partido ¡Joder! Es la segunda vez Que llega el Lyon En todo el partido De verdad Que asco tío Es que no tengo Nada más que deciros Tío Esto es lo que hay Esto es lo que hay Estamos siendo mejores Han llegado dos veces Una nada más empezar Otra vez En una combinación Para la perdida Y han marcado dos goles ¡Ojo! Esta es buena Pedro ¿Te ha hecho Pedro? Era un pase ¡Vamos! ¡Carlos! El gol López ¡No tío! Ha bloqueado el tiro ¿En serio? Y los jugadores Los jugadores Medio muertos Físicamente Sacan aquí Un jugador de la nada Y marcan gol Tío Yo flipo Flipo muchísimo Pierde el balón Y tiene la oportunidad Final Es... Es mucha casualidad ¿No? Es mucha casualidad Que de repente Empecemos a empatar partidos Empecemos a jugar mal Pero solo en Liga Y es mucha casualidad Que haya empezado a pasar Cuando le metimos 14 puntos De ventaja Al segundo Es mucha casualidad ¿Verdad? ¿No creéis? ¿No creéis que es mucha casualidad Que de repente Cuando estaba yendo todo tan bien Cuando Hemos hecho dos partidazos Frente al Nápoles En la Champions De repente en Liga Tratamos contra el Brest Ahora el Lyon Nos mete un 1-3 Y perdemos Nuestro primer partido En Liga de la temporada Es mucha casualidad ¿No? ¿Estoy yo loco? ¿O es mucha casualidad? Igual estoy yo loco Igual Igual yo estoy loquísimo aquí ¿No? Y estoy pensando cosas que no son Pero es mucha casualidad ¿No? Es mucha casualidad ¿No? Hemos pinchado en cinco partidos Tres de ellos Han sido cuando ya teníamos 14 puntos de ventaja Es mucha casualidad ¿No? Eso no es mucha casualidad A mí me lo parece Hemos pinchado cinco partidos A la temporada Cinco Tres De ellos Cuando teníamos ya Más De catorce Cuando teníamos Más de diez puntos de ventaja Tenemos Hemos estado ahí Entre doce y catorce Qué casualidad Qué casualidad Las casualidades no existen Y este juego Tiene cositas Todos sabemos que este juego Tiene cositas Así que lo más probable Es que nos estén haciendo aquí La de perder Hemos tirado el doble de tiros Que el Lyon Hemos sido claramente mejores Que el Olympique de Lyon Y hemos perdido uno a tres Uno a tres hemos perdido Con un Lyon que además físicamente Estaba bastante mal Estaba bastante mal Mantenemos nueve de ventaja Quedan nueve partidos Que no me toquen mucho los huevos Que no me toquen mucho los huevos Chicos vamos a dejar el episodio de hoy por aquí Viendo además que nuestro rival Es el Leipzig Bien Es un rival con el que podemos llegar a semifinales Claramente es un rival con el que podemos llegar a semifinales Así que nada chicos Aquí dejamos el episodio de hoy Con cositas Con cositas Con cositas Como digo Dejamos el episodio de hoy Y nos vemos En la próxima Con más Liga Más Champions Nos vemos Y esperemos Que sin tonterías Chao